¿Y ahora qué más me dibujás? Dibujame una vaca Un elefante No, una vaca Ah, pero preciosa Ya arrancó para los círculos El bebé ¿Te gusta el bebé? Quiero, me muero para... ¿Te gusta el bebé? El choque El choque Ay, si son nonetes Todo, el coche El coche Me da preferir yo No, 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 no No, no, no No, no, no Bueno, David La cabeza no, así él no la toca Porque él no puede ser suave ¿Cómo no? Es delicado La cabecita es la cabecita Él no puede ser suave Así está como la otra Que era canisterio Claro, son brutos No es que lo hagan de mal Son brutos Ay, qué lindo A ver, otro beso más A ver A ver, otro beso Ay, qué bueno Qué maldito, eh Es bueno, es bueno Es bueno Sí, es bueno ¿Por qué? Sí Sí, sí Sí, sí